Esto está muy lejos de Filadelfia, en especial para una maestra. Bueno, no lo está mucho de un libro de texto o del zoológico. Sí, estoy bastante lejos de mi casa, señor Sinclair, pero supongo que la casa de un maestro está donde está su aula, ¿verdad? Pues, hablando de su nueva escuela, mire, aquí la tiene. Traje una foto conmigo para evitarle la desilusión de verla así de pronto. De ninguna manera, en serio. Por lo menos tiene aire acondicionado. Mire allá. Búfalo, café, ¿no es así? Así es. Yo también tuve un curso de zoología africana. Se asimiló muy bien sus lecciones, ¿no? Y ahora me muero de ganas de impartirlas. Bien, vamos a conocer a su primer alumno. ¿Ella es la maestra? Te lo aseguro, hijo, es la maestra. Le llevaré el equipaje a la casa. Usted estará ansiosa de conocerla. Lo que quiero conocer es la escuela. ¿Pasa algo, Sansón? Señorita Anderson, usted no parece una maestra. Bueno, hijo, ahora las maestras son más hermosas. Y los alumnos también. Vamos. Sus alumnos camino de la escuela. Y traen regalos para la maestra. Sí, los Kizawuas son un pueblo muy generoso. ¿Pero qué haré con una cabra? Ordeñarla. Ordeñarla. ¿Quién es ese? Sí, es Jenga, el jefe de los Kizawuas. No se muevan de aquí. Jock Connors es un cowboy en África. Con Tom Nardini como John Henry. Ronald Howard como el comandante Hayes. Y General Edworth como Samson. La construcción de la escuela fue aprobada por el gobierno. En Duskizawa yo soy el gobierno. Esta tierra es nuestra desde hace miles de años. Esta tierra es pública, pertenece a todos. Es para el bien de todos. No me diga mentiras. La escuela es solo para su bien, para que mi pueblo pueda trabajar en su rancho. Para que trabajen en cualquier rancho, incluyendo el de ellos. Usted experimenta con animales, pero no voy a dejar que experimente también con mi pueblo porque usted es un intruso en mi tierra. Así que váyase y llévese a la mujer. Ella se queda. Hace falta aquí. ¿Hace falta? ¿Para qué? ¿Nos enseñará a arar con esto? ¿Recogeremos las cosechas con esto? Comeremos las sobras de este libro cuando tengamos hambre. Venceremos a nuestros enemigos con esto. ¿O podremos defendernos con falsas palabras como las tuyas? Nosotros salvamos a nuestra gente con esto. ¿Qué va usted a probar ahora? Que su pueblo quiere educarnos igual que nos coloniza. ¿Piensa usted dar a mi gente una elección objetiva? Yo me encargaré de las necesidades de los Kisawa. ¿Y no habrá escuela? Claro que sí, Checa. Habrá escuela. No habrá alumnos. Vamos, vuelvan a la aldea. Vayan a sus campos. Hay mucho trabajo que hacer. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le contesto a una mujer. Porque no tiene respuesta. Te lo dije antes de que viniera. Llevamos mil años sin gente como ella. Y viviéramos así otros mil. Él habla en serio. Y yo también. ¿Qué? Vamos a solos tarde. ¿Tú no vienes? No, tengo algunas cosas que hacer, pero luego volveré. Anda, vete. Buenos días, alumnos. Yo soy su maestra, la señorita Anderson. Buenos días, señorita Anderson. Esta mañana vamos a empezar por aprender el alfabeto cuya primera letra es la... A. Gracias, Samson. Pero en la clase solo se contesta cuando le preguntan a uno. La primera letra del alfabeto es la... A. Después la... B. La C. D. A. Fíjense en esto un momento. Buenos días. Yo soy la señorita Anderson. Yo soy Tibú. ¿Y tú? Él es Chuma. Ese Jane es mi hermano. Él no quiere que vengamos. No le diré nada, Chuma. Estamos trabajando. Recoge más leña. Sí, sí, claro. Pero deben estar muy cansados. Vamos a ser guerreros. No trabajaremos nunca más. Solo cazados. Y también peleas. Pero mientras tanto, ¿por qué no se sientan un poco y descansan, eh? Oh, no. Ustedes no van a ser mis alumnos. Solo visitantes. Es más, si ustedes no quieren, ni siquiera tienen que escuchar. Ahora continuaremos. ¿Qué? ¿Ese? ¿Has visto a mis hermanos? Fueron a buscar leños. Yo no los mandé. Les dije que se quedaran en la aldea mientras yo volvía del campo. Sin embargo, Jane, por allí desaparecieron. La A es la primera letra de avestruz. ¿Y Chuma? ¿Qué es un avestruz, maestra? ¿Tú no sabes lo que es un avestruz? ¿Alguien quiere contestar a esa pregunta? ¿Sí, Sansón? Una avestruz es un pájaro grande que no vuela. ¿Un pájaro que no vuela? Un pájaro que no vuela no es un pájaro. Bien. Mañana les hablaré de pájaros que no vuelan y tal vez de peces que no nadan. Eso es todo por hoy. Ya pueden retirarse. Terminó la clase, ¿eh? Sí, ¿cómo te fue? ¿En Nairobi? Las cosas están duras para allá. ¿Qué pasó? ¿Te gritaron alguna de tus novias? El comandante llamó por radio diciendo que necesitabas el camión. Así es, regresaste rápido. Como ya te dije. Eh, las cosas en Nairobi andan duras. Oye, Jim, ¿qué tal si me cuentas lo que está pasando aquí? ¿Recuerdas la manada de búfalos que vi desde el aire? Pues vamos a salir tú y yo ahora mismo a las arros. Me lo temía. Hola. 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 Este es Chuma y este es Tibú. Hola, amigos. Bueno, ahora ya pueden irse a su casa. Debí haber visto, señor Sinclair. Nacidos en África y jamás habían oído hablar de un avestruz. Y deben haberlas visto alguna vez. No te sorprendas. Esa gente trabaja toda la vida un pedazo de tierra. Y jamás se alejan una milla de sus chozas. Nosotros supimos de un tipo que vivió 40 años donde está ahora nuestro rancho. Y vio la primera jirafa en el zoológico de Londres. ¿Qué me dice de eso, señorita? Digo que ya es hora de que yo vea mi primera jirafa fuera del zoológico. Son tan diferentes corriendo aquí. Ah, qué graciosa. Digo que ya es hora de que yo vea mi primera jirafa fuera del zoológico. No te sorprendas. 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 Esta es la manada que yo vi desde el aire, John Henry. Ven, mira ese, Jim. Eso es lo que yo llamo toda una belleza. Será estupendo para la cría, ¿eh? Quédense en el camión. Nunca se sabe cuándo van a atacar estos búfalos. Son como las mujeres, ¿verdad? Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es minuto. ¡Eso es, caballín! ¡Todo fuerte, John Henry! ¡Ya está, ya está! ¡Muy bien! ¡Debú! ¡Cumba! ¡Suscríbete! 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 Gracias. De nada, hijo. Monta atrás. Eso es. ¿Sabes? Nunca he tenido gran simpatía por los búfalos. Muy gracioso. Vete a casa. Vayan los dos. Venga. Lo menos que podría usted hacer es darle las gracias al señor Sinclair. Si no lo hubieran traído aquí, eso no hubiera pasado, señorita Anderson. Veo que se ha molestado en aprender mi nombre. Yo jamás me olvido de los enemigos de mi pueblo. ¿Enemigo? Escuche, esto es ridículo. No, usted no está hablando con un niño o un ignorante salvaje. Los Kisawa tenemos nuestro arte. Tenemos música, tenemos leyendas y mitos y parábolas y nuestra propia religión. Y también tenemos ambiciones, señorita Anderson. Entonces, ¿por qué viven como hace miles de años? Porque así hemos sido felices. Pero hay cosas mejores, mucho mejores. No a su manera. ¿Por qué le teme a nuestra manera? ¿Usted no la conoce? Yo sé de escuelas en otras aldeas. Sé de mucha gente que ha aprendido su maravillosa forma de vivir. Aprenden a desear más y luego no están conformes con su antigua forma de vida. En el progreso siempre hay un poco de dolor. Aprenden a leer y a escribir. Y luego ya se creen mejores que su propio pueblo. Eso los hace sentirse importantes si ya no quieren labrar la tierra ni hacer otras labores. Se cercan de sus campos y de su pueblo. Se van a Nairobi, pero allí no hay nada para ellos. Sin embargo, ya tienen el orgullo de los blancos. Y deciden quedarse en la ciudad. Los hombres se convierten en mendigos. Y las mujeres en algo peor. No quiero que eso le pase a mi pueblo. Pero no solo hay eso. Déjeme ayudarlos, por favor. Le digo que no habrá escuelas. Y yo digo que la habrá, a pesar de usted. Solamente tengo tres alumnos. Ya habrá más. Tenemos que esperar. ¿Esperar? Sí, y ahora todos están llevando a los animales donde haya pastos. De todas formas. El jefe ganará la batalla. Bueno, la guerra no ha terminado. Solo fue una batalla. Ahora nos toca atacar a nosotros. ¿Qué vamos a usar como munición? Maestra, me agrada que me haya hecho esa pregunta. No, 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 no. Tiene diferentes usos. Sirve para hacer zanjas para la irrigación, limpiar los campos Construir embalses lo bastante grandes para que le sirvan durante toda la temporada de sequía También resulta muy cómoda para hacer rápidas barreras contra un fuego imprevisto Como verá, Gengar, esta estupenda máquina puede hacer en un día el trabajo que su gente hace en un mes Examínenla, Gengar Es muy impresionante, Gengar, muy fuerte Mi pueblo es fuerte Esto es más fuerte Eso creo yo El jefe es quien piensa por su pueblo Sí, mi jefe Gengar Déjeme darle una demostración Ve a esos hombres haciendo esa zanja ¿Los ven? Observe ¿Los ven? No 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 Muy impresionante. Y él es un hombre muy impresionante. ¿Qué puede hacer que un Kizawa lo haga? Lo que acaba de hacer. ¿Qué dice usted, Yenga? ¿Es un trato? ¿Le diré qué? ¿Le enviaré a un hombre del rancho para que lo haga funcionar? No. Mire, Yenga, esta es una maquinaria muy complicada. Se requiere de un experto. Él tiene razón, mi jefe. Anciano, la lengua ten. Él trata de ayudar. Nadie tiene que ayudarle. Con esto sí, Yenga, antes de manejarlo, ¿necesita aprender? Podemos enseñarle. No, escúchame, Yenga. Tienes que hacerlo por el bien de tu pueblo. Yo haré lo que sea bueno para mi pueblo. No hay nada que ustedes puedan enseñarme. Nada puedo aprender de ustedes. Espere, Yenga, usted no puede... No hay nada que sea difícil para un Kizawa, en especial para el jefe. Llega. ¡Llenga! 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 Esto no es una carreta de jueyes, Jenga. Está bien, Jenga. Vuelvan a su trabajo. Ya vénselo Oiga, espere un momento, Jenga Mire, usted podrá manejarlo Este manual da instrucciones para operar el tractor Solo tiene que seguir sus indicaciones Un Kizawa puede hacerlo con unas cuantas lecciones En especial un jefe Ya vénselo Se lo dejo Por si cambia de opinión ¿Qué leo? ¿Qué va a cambiar de opinión? Sí, cambiará ¿Pero de qué le servirá el manual? ¿El manual? Que no sabe leer y alguien tendrá que enseñarle Sí, ya lo sé No sé No sé No sé Música Estando sobre la parte llamada oración, hoy serán los verbos. El verbo más importante en nuestro idioma, bueno, en todas las lenguas, es el verbo ser. Yo soy, tú eres, y creo, Sansón, que eso es todo. Tú y yo. Y eso es lo que siempre será aquí. Sí, Sansón. Señorita, yo me iré si quieres. Oh, no. No tiene que enseñar para un solo alumno. Sansón, Sansón, no hay nada más importante en este mundo que un ser humano. Todos somos una maravilla de la vida. Todos somos una esperanza en este mundo. Las grandes creaciones siempre han sido producto de la imaginación y del corazón de un ser humano. Sansón, Es un placer enseñar a uno solo de ustedes. Enséñeme. Por favor. Ya viene. La maestra viene. Vamos a andar de aquí. Hola. ¿Puedo entrar? Sí, por favor. Hola. Bienvenida. Ay, qué atractiva. Muy masculina. Bueno, es la casa del ejército. Veo que ha estado leyendo el libro. Bueno, ahora vamos a ver la segunda lección y luego repasaremos la primera. ¿Quiere un poco de vino? No, gracias. Es la costumbre de mi pueblo. Bueno, si es así lo tomaré. No, gracias. No, gracias. ¿Pasa algo? Pensaba. Ah, respecto al tractor. Respecto a usted. ¿Pesito a mí? Hay una leyenda en mi pueblo que habla de un elefante que hizo amistad con un hombre. Un día, una terrible tempestad se desató. Y el elefante fue a ver a su amigo, a una pequeña choza que tenía en la jungla. Y le dijo de este modo, Mi querido amigo, me dejas meter mi trompa dentro de tu cabaña para protegerla de esta terrible lluvia. Y el hombre replicó, Mi querido elefante, mi choza es muy pequeña, pero hay espacio para tu trompa y para mí. Y el elefante dio las gracias diciendo, Me haces un gran favor al permitírmelo. Y algún día te pagaré por tu bondad. Pero en cuanto el elefante hubo metido su trompa, Metió despacio la cabeza. Y después el cuerpo. Y al final sacó al hombre bajo la lluvia. Adentro quedó él confortablemente. Y afuera quedó su amigo. Y yo, ¿lo recuerdo a un elefante? No, eso no. Una gacela. Esto tiene muchas generaciones de hecho. Y ha estado en la familia del jefe todo el tiempo. Es... Bellísimo. Es para usted. No, no, venga. Yo no puedo aceptarlo. Es una costumbre de mi pueblo. Bueno, en ese caso será para mí un honor. El honor es para mí. Gracias. Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Bueno, Jim, yo diría que todas las cosas están saliendo muy bien. Sí, especialmente para una maestra de Filadelfia. Pues no, cualquier maestra de Filadelfia tiene a un gran jefe Kizawa por discípulo. Parece que las cosas le están saliendo muy bien, señorita Anderson. No hace falta preguntarlo, comandante. Mira su sonrita. ¿Y hay algo más? Déjenme enseñarles lo que Yenga me regaló. ¿Yenga se lo dio a usted? Sí, como muestra de aprecio. Señorita Anderson, debo entender que usted lo aceptó. Sí, ya sé que es muy valioso, antiguo y de gran significado. Querida, me temo que usted no conoce su gran significado. ¿Qué quiere decir? Eso significa que usted ha aceptado a ese hombre. Comandante. ¿Está diciendo que estoy comprometida con Gengar? No. ¿Casada? Se están celebrando. Sí, yo no estoy sordo, no estoy oyendo, tibú. Pero si es por ti, mi hermano. Que esperen, yo iré cuando acabe. ¿En qué estás trabajando, mi jefe? Un regalo para mi esposa cuando vuelva en la mañana. ¿Qué es eso? Si ustedes fueran bien educados, lo sabrían. Es una caja para libros. Para la esposa del jefe de los Kisawa. Será mejor que duerma. Pero es que yo no tenía ni idea. Creí que me demostraba su agradecimiento por estar enseñándole, ayudándole a prenderse el manual. No, no te culpes. Pero es una situación terrible. No puedo quitarme la idea de que tal vez también tengo un poco de culpa. Nuestra culpa. Estábamos tan ansiosos de educar, tan ocupados viéndolo todo desde nuestro lado, que no quisimos ver el lado de ellos. Estamos tan acostumbrados a lo nuevo, que ni siquiera investigamos lo viejo. Estamos tan ciegos con el brillo de nuestra civilización, que no queremos ver la belleza de las antiguas culturas, sus tradiciones. Es un discurso muy largo para un cowboy. No quisiera lastimarlo. Él tendrá que entenderlo. Iré a decírselo mañana. Le devolveré su regalo. No va a ser tan fácil. Yo lo arreglaré. Usted todavía tiene a Sansón como alumno en su escuela. Mañana tendrá que ir a clases. Pero yo quiero darle a Jenga una explicación. Escuche, señorita Anderson. Hasta hoy hemos tenido una situación muy delicada. Pero ahora es explosiva. Está interfiriendo otra vez. No, Jenga. Entonces, ¿por qué cambió de opinión? Cuando le di el collar, se sintió honrada. Ya le dije que ella no lo entendió. Ella lo aceptó con gusto. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué le dijo contra mí? Nada, se lo aseguro. ¿Le pidió ella que viniera? No, pero... Pues váyase. Primero interviene en mis asuntos de jefe. Ahora interviene en mis asuntos de esposo. Váyase. ¿Usted es mi esposa? No. ¿Usted aceptó eso? Jenga. Yo no lo entendí. No fue mi intención herirle. El señor Sinclair no le explicó. Nadie cambiará esto. Es la ley de los Kisawa. Usted es mi esposa. Soy su amiga. Y su maestra. Es todo. Usted es mi esposa. No. No. Déjeme. 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 No, suélteme. 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 No soy tu esposa. Déjeme. Déjeme. No. Señorita Anderson. Señorita Anderson. Señorita Anderson. Señorita Anderson. Suélteme. Suélteme, salvaje. Bárbaro. Suélteme. Suélteme. Usted caminará a mi lado con la dignidad de la esposa de un jefe Kisawa. No voy a hacerlo. No soy una de sus américas vacas ni un artículo de su propiedad. Suélteme. Suélteme. Déjeme. Bueno, está bien. Caminaré. No. Soy el jefe de los Kisawa. Y una esposa debe caminar dos pasos atrás de su esposo. Oiga. Jim, la señorita Anderson no está. ¿No está? No. Yo escuché la campana. Y cuando llegué ahí, ya no estaba. Quédate aquí. Jenga. Es una costumbre de la tribu de los Kisawa forzar a una mujer para convertirla en su esposo. El jefe tiene el derecho. ¿Y qué derecho tiene la mujer? Usted aceptó. Porque no sabía. Escuche, yo no puedo ser su esposa. Yo, yo no lo amo. Eso no importa. Eso importa y mucho, Jenga. El amor debe nacer libremente. Pero el que lo recibe, debe ganárselo. ¿Entiende? Un hombre no puede tener a una mujer solo. Solo porque él lo dice, aunque sea un gran jefe. Trate de entender. Usted es la que no entiende. Yo lo hice por usted. ¿Qué puede importarme un tractor? Una máquina. Que me importan los libros y sus palabras. Yo lo hice porque quería complacerla a usted. Y lo logró ampliamente. Todo lo que quería es que usted me respetara a mí. Yo lo respeto a usted. Pero yo la quiero para mi esposa. Yo no puedo ser su esposa. Lo serás. La hice para usted. ¿Es otra costumbre de los Kisawa? No. Entra. Por favor. Yo he aprendido que una mujer de sus costumbres, cuando llega a contraer matrimonio, le gusta vivir con su esposo en su casa. Le gusta tener flores. Esto lo hice para usted. Para sus libros. Los libros y mis libros. Es muy gentil, tenga. ¿Me gusta? Sí. Porque eso quiere decir que es usted inteligente. ¿Qué aprende? Inteligente. Y si usted ha sido lo suficientemente inteligente para aprender mis costumbres, comprenderá lo que le voy a decir. ¿Qué cosa? La razón por la que no puedo casarme con usted. Escúcheme. ¡Divercio! No diga una palabra. ¡Ni una palabra! Ya estoy cansado de tantas palabras y de tantas punterías. No importa que rompa el libro. Las palabras que aprendió no se le borrarán de la mente. ¿Qué? Dios pensé que la quería que se quedara por su voluntad. Yo soy el jefe. Y no se mueva de aquí porque su educación de nada la servirá en la jungla. Hola. ¡Ajá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allá está ella. Necesitará ayuda. Jenga. No puede ir solo. Nunca podrá pasar a pie. Jenga. La única forma de pasar el fuego es usando el tractor. Déjalo libre, déjalo libre, déjalo libre, vamos. Venga. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!